¡Sigue la luna de miel de Jennifer López y Ben Affleck! ¡Órale! Nuevas imágenes salen a relucir del recalentado entre Ben y la diva del Bronx, quienes ayer fueron a ejercitarse a un gimnasio en Miami. Al parecer, Jennifer quiere contagiar a Ben de su vida de ejercicios y bienestar físico, ya que es sabido que el actor ha sufrido en el pasado con el problema de la bebida. Curiosamente, el otro ex prometido de la diva del Bronx, Alex Rodríguez, posteó un video en donde se le ve dándole fuerte al gimnasio, provocando comentarios de que se desahoga en el ejercicio el dolor por el que anda pasando. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.